Un, dos, tres, va Fueron tantas noches que yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis planes me encontraba Siempre a tu entorno me perdí Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me digan Cuando te enamores Amar no es para cobardes que te perdí Nadie dijo que era fácil dejarte ir Tal vez puedas llevarte lo que yo te daba Todo mi ser no te mereces que siga rendido A tus pies Tal vez puedas llevarte lo que yo te daba Todo mi ser no te mereces que siga rendido Cuando te enamores Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me digan Que me digan amores No, 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 no Todo mi ser Tú te mereces Que siga rendido A tus pies Cuando te enamores Entenderás De lo que soy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá Que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores No No, 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 no Cuando te enamores Gracias 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 Gracias